Y vamos a repetir nuestro peor baile. Está padre porque así igual podemos quitarnos la espinita, tomando en cuenta todo lo que nos llegaron a decir los jueces de ese día, hasta lo volvimos a ver. La neta es que no sentimos que nos haya salido tan mal, pero pues tampoco es nuestro fuerte bailar lírico, ¿no? Pues nunca entendí qué fue lo que nos salió mal. Nos dijeron que nos hizo falta más. Pues vamos a tratar de hacer más. Creo que estábamos muy preocupados por las líneas, ¿no? Porque nunca habíamos hecho algo así, estábamos muy preocupados por qué paso sigue y no le dimos como esa interpretación que merece esta coreografía. Nos decepcionamos un poco de nosotros mismos. Esta final la vamos a bailar de panzazo. Espero que no se sienta así porque le estamos echando todas las ganas. Ya es tarde, de hecho, para estar saliendo de ensayar. Pero pues es poco tiempo. Tampoco es que se puedan hacer maravillas y son muchas coreografías en muy poco tiempo. Pues sí, se entienden obviamente los nervios. ¿Les gustaría recordar su peor coreografía? ¿Y cuáles fueron las críticas? Para hacer una comparación. A ver, nos acordemos todos. Venga, venga. Se necesitaba un poquito de más pasión por parte de los dos. Es terrible. No entiendo. Estás con medias, ¿verdad, Mari? No entiendo por qué no te lo aventaste descalza. No son la pareja que entró. Ocho. Ocho también. Interpretativamente están perdidos. Por favor, recupérense. Cinco. Con medias, pero... Sí, pero con chapatitos de lírico. De contemporáneo. Me dijeron que estos son de contemporáneo. Contemporáneo. Es que no, descalzos, nos estábamos dejando ahí los dedos. Estaba muy complicado, la neta. Nosotros girábamos, pero el dedo no. Entonces, fue un poco complicado descalzos. Nos gustan los días que tenemos, así hay que dejarlos. Bueno, pues a sacarse la espinita, ¿les parece? Venga, María C. Jure. Venga, María C. Jure, venga. Yo sí vi una gran diferencia. ¿Y le agarré? A ver, la verdad es que sí. Y quiero decirles que nosotros hemos estado tratando de ensayar, porque ensayando así como, ¡ay, qué pro! La verdad no, porque no hemos podido hacerlo muy bien. Después de los ensayos que hicimos nosotros, les quiero poner 10 a todos. La verdad es que, o sea, se han vuelto unos maestros en esto. La realidad es que sí vi una mejoría muy importante. Había momentos, mi querido Juremen, que te sentía desfasado, como que no caían en el mismo movimiento juntos, o sea, como que a lo mejor ahí falló poquito la coordinación. Sin embargo, lo hicieron mucho más hermoso. Sel, fue muy evidente tu mejoría, ¿sabes? Incluso la manera de interpretarlo, tu rostro, tu dulzura, tu sensualidad, o sea, fue muy, muy evidente. Y Juremen, también, lo que pasa es que parecía que en momentos cada uno pertenecía a coreografías distintas, hasta que empezaron a entrar en el mismo canal. Eso es lo que yo sentí. Ya que me estoy poniendo aquí medio mamila, porque para mí, después de lo que yo he intentado, ese es un 10, o sea. ¡Latin! Muchachos, este fue el peor baile que les tocó bailar, ¿verdad? Bueno, relájense, de eso se trata, de que superen sus errores, de que superen los obstáculos, y de que mejoren su peor coreografía. Y para mí, realmente, se sacaron la espinita los dos. Les salió mucho mejor que el primer número. ¡Lolita! Mis niños, ¿saben por qué me gusta bailar descalza? Porque siento el piso. No, mis dedos no tienen nada que ver con el piso. Bailo en el metatarso. O sea, yo estoy apoyada en mi metatarso, mis dedos no. Mis dedos me pueden dar el equilibrio, pero todo lo hago en el metatarso. ¿Qué sucede? Que entonces puedo sentir el piso, y sé hasta dónde girar, hasta dónde no. Y a veces la zapatilla, si la pista de baile no ha sido trapeada adecuadamente con un refresco de cola, que nos ayuda a mantener la estabilidad, el problema de eso es que puede suceder, te puedes resbalar y un accidente en las rodillas, meniscos, ligamentos, sería terrible. Por eso bailamos descalzos. Cuando es contemporáneo, es mucho más rico, sientes el piso. Sí, claro que mejoraron, pero no perfeccionaron. Ese desfase no se puede permitir, se conocen muy bien, esa es falta de comunicación. Mírense al bailar, mírense más. ¿Ok? Bien, ahora vamos con la calificación. Andy, me están diciendo que la calificación de los jueces es secreta. Y ahí tenemos a nuestro fotógrafo para que registre, obviamente, las calificaciones de las parejas. Ni las parejas, ni nosotros sabemos qué fue lo que pusieron nuestros jueces. Les recuerdo que ya nos vamos directito a la gran final. ¡Grandes finalistas, María C. Yurex! ¡Bravo, Chitón! ¡Vamos a Backstage con la cumpleañera, Tania Yeran! Esta chon, esta chon las mañanitas. Oye, amiga, ¿cómo ves? No, pues un regalazo de coreografía. Para mí, creo que sí la mejoraron muchísimo ahora. Definitivamente, y fue la opinión de los jueces. Vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Cómo se sintieron, campeones? ¡Ay! Nerviosos, porque esa vez no nos fue nada bien y ahora había que volverla a hacer. Tratamos de preocuparnos menos por el baile y más por la intención. Exacto, y eso salió, pero ahora un poco descoordinados, pero bueno. ¿Yurex, se superó? ¡Sí! La verdad, no sé. Lo intentamos hacer lo mejor posible y pues creo que salió lo mejor posible, ¿no? Oigan, si alguien sabe que es importante la participación del público, son ustedes porque siempre los han salvado. Y aquí también tienen que pedir nuevamente que los salven. Pues venga, gracias a ustedes. Estamos ya en la final de Las Estrellas Bailan en hoy, así que un último empujoncito cuando más los necesitamos. ¡Es el momento más importante, chicos! ¡Es el momento más importante! ¡Sálvenos, por favor! No, yo no soy bueno para hablar, pero por favor, hagan paro, voten por nosotros, no cuesta nada, estaría chido. Si eres bueno para hablar, si conecta con la banda, bueno, hagan paro, voten por nosotros. Gracias, gracias por sus votos. Ellos han hecho un gran trabajo, Yurem y María Cel de TUDN, voten por ellos y regresamos contigo, mi querido negro.